Saludos, yo soy Miguel Ángel. Vamos a recoger una transmisión. El día de hoy sigue la nevada. Está muy light, suavecita como se dice, muy poco. Posiblemente unas dos horas dure nada más. Pero ya con esto nos sirve para que no trabajemos el día de hoy. Pero estamos haciendo otras cosas, recoger una transmisión para tenerla lista para cambiar una Lifehander. Ok. Hoy sí que sabroso un cafecito. Un strong coffee. Black coffee. Ahorita vamos a tomar el 270 para el West. Y después tomamos el 36. Hay que tener cuidado con el deslizamiento de los carros, ya que en algunos lugares se pone resbaloso. Vamos a tomar el 270 rumbo a Fort Collins, pero no vamos para allá. Esperamos que el tráfico no esté tan pesado. Dicen que a veces el clima hace que se provoque accidentes, pero yo creo que un 80% de posibilidades, las personas somos las que provocamos esas situaciones. Ya que si sabemos que el clima está peligroso, debemos tomar precaución para manejar en el freeway, en las carreteras. Este invierno no ha llevado mucho. Así sucede que no caen las tormentas fuertes, pero en otras oportunidades sí cae mucho. Es exagerada la nieve que cae. Así que ahora vamos a ver cómo nos va en el verano, ya que la reserva de agua del estado de Colorado depende de la cantidad de nieve que caiga en las montañas. Según los meteorólogos dicen que la montaña no ha dejado de neva, que siempre ha estado nevado. Así que esperamos que eso ayude a la reserva de agua del estado de Colorado, ya que todo depende de eso. Y luego también las personas tienen que cuidar el agua, porque a veces veo que tiran demasiada agua en lugares que no se necesita tanto. Las personas dicen, sí, pero yo pago el agua, dicen. Y no es eso en lo económico, sino el alcance que puede dar el desperdicio del agua que puede llegar a otras necesidades. A veces es un poco difícil hacer entrar en razón a las personas. Somos muy tercos, muy testarudos. Y queremos hacer siempre lo que se nos da la gana. Eso es todo la conclusión del tema. De la falta de agua. Aquí vamos pasando... Vamos a ver... Ahorita les digo... Vamos pasando la basquete. Aquí es Commerce City. Ya se dio uno fuerte. Se hizo pedazos el carro. Está bien mala la carretera, porque aquí hay mucha circulación de vehículo pesado. Ya que está la conexión de unos fregues que vienen del west al east y al north. Parece que esos contenedores grandes que están aquí a la derecha son... Son para el petróleo. O son para granos básicos. Sí, yo creo que son para otra situación que no tiene nada que ver con el petróleo. Esta es la ciudad del comercio. Esta calle constantemente la andan reparando, este frío, ¿eh? Porque se daña mucho, mucho tráfico. Día y noche aquí. Las 24 horas están pasando vehículos por acá. Ok... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a entrar rumbo al 76, pero vamos sobre el 36. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la vamos a parar hasta allá donde están esos carros parqueados. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver cómo bajamos en la Federal. Salieron los camiones del estado, ya que van listos los camiones para tirar, a ver si me dejan llegar hasta la Federal. Va para la estatal, la estatal 70 va a limpiar, es la que comunica con las montañas. Ya vamos llegando a la Federal, vamos a pasar por debajo de este puente. Vamos a pasar por debajo de este puente. Está cerrado allá, a ver si hay entrada a la 60, que voy para la 60. Esto no contaba con esto. A ver si hay paso. No hay paso. Por aquí vamos. Hay maquinaria que están trabajando en algo fuerte aquí abajo, en el suelo. Ahorita vamos a pasar por debajo del frigo en el que venía. Aquí se pone bien feo cuando llueve, se inunda todo aquí. Ya he venido en otras oportunidades que cae mucha agua, llueve muy fuerte, todo esto se inunda. Es normal que he venido en la pica, en la troca y se me ha facilitado un poco pasar. Aquí se hace la laguna, precisamente aquí. Es una parte bastante baja. Aquí vamos pasando sobre el freeway, o por debajo del freeway. y vamos a pasar la línea del tren de pasajeros que va para Denver. Aquí es mero raro todo esto. Aquí llegamos a Central, aquí está la autoparte. Aquí es mero raro todo esto. Vamos a ver. Un poquito hecho. Sí. ¿Y por qué tienen allá? Compraron del otro lado también. Bueno, los dejamos para el siguiente video. Ya llegamos a nuestro destino. Hasta luego. Hasta luego.